Este programa es para mayores de edad, y las bromas son responsabilidad de quien las solicita. El panda zambrano. Comenzamos. Bueno, entonces, ¿qué le va a decir a tu mamá? Que estás embarazada, pero, bueno, si ya tienes tres chamacos, pues, ¿qué le va a sorprender? Ah, porque lo que pasa es que yo te cuento que de mi última niña me operé, y ella sabe que estoy operada. Entonces, decirle que, pues, tuvo un pequeño desliz, y que, este, pues, al parecer, pues, no me sirvió la operación. Pero, pero, ¿de tu marido o de alguien más? No, de alguien más. Bueno, esa sería una. Otra, pues, no sé, decirle que, no sé, que me agarraron, que me detuvieron en la calle, que por andar de briar, que me quitaron a mis hijos. Yo creo que sí. Algo así para que se asuste. No, yo creo que la primera. Tú le echas la mano. No, dile la primera, o sea. ¿Sí? Pero, pero, de algún amigo de tu marido, o de tu viejo, o algún compadre, o algo, dile, oye, mamá, fíjate, que estoy en broncas, ya ves que me operé, bla, 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 bla. Pero, este, resulta que, pues, se me hizo fácil meterme con fulanito, porque entre perenganito y yo hay problemas. Y, soquito, lo que estoy en plastiloca. Va, 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 me late. ¿Te late? Sí, sí, sí. Bueno, señores, vámonos. También decirle que, no sé, que lo quiero, no lo quiero tener o a ver qué me dice. Bueno, y cualquier cosa yo voy a ser el amigo. Marco, en este instante, las bromas en el Panda Show, interracional. Las bromas en el Panda Show. Sale, helpfulina. Sale, Carlita. Y entro. Acción. La bronca que tuve también apenas ahora fue porque le dijeron que me habían visto con alguien. Ya sabes, ¿no? Ajá. Entonces, este... Pues sí, ando con alguien aquí, me metí con él. Entonces, pues ya tiene como tres semanas que no me baja. Ay, por dónde antes. No se supone que ya te habías operado. ¿Qué pasó? No se supone que ya te habías operado. Pues sí, pero es que no sé si me cortaron o me ligaron. El chiste es que ahorita pues ya tengo un retraso y... Y pues sí, tengo... Como que me dan asquitos y pues de repente me mareo y... ¿Tú crees? Y pues la verdad no sé qué hacer porque pues no manches, ya tres hijos y no lo quiero tener. Pues... Ay, ¿cómo le hacemos? Ay, la verdad no sé, a mí mejor que me vaya a ver. No, pero... Pues es que, ¿qué quieres que haga? Pues solo que te vengas para acá y acá te doy algo para que te baje. ¿Qué? ¿Eh? Solamente que te vengas para acá y aquí te doy algo para que te baje. Ay, mamá, ¿y qué me vas a dar? Pues algún surje que me digan. No sé cuánto tiempo tenga. Si ya tenga las cuatro semanas, sabes que ya no te puedo hacer nada. No, ¿cómo no? Antes de... No, mucho, espérate. Mucho antes de los tres meses todavía se puede. ¿Ah, sí? Sí. O sea, mientras no cumplas o no te pases de tres meses, ya con esto ya la libramos. ¿Qué me dijo? Pues estuviste... ¿Le estuviese marcando tú? No. Apenas suéltate. Apenas ahorita. Ah. Es que tengo llamadas perdidas aquí en el celular. Cargay, yo te traje el dispositivo para que te vayas a ver, sí. Yo estoy seguro que me estás en barrio. ¿Con quién estás? Mira, ahorita estoy con este chavo y pues él me dijo que... Bueno, ahorita me va a comprar una prueba para ver qué onda. ¿Con quién hablas? Entonces, este, con mi mamá. No manches. Sí, pues es que aquí no voy a recurrir. Híjole. Mira, ma. Ajá, sí, te escucho. A ver, ¿qué onda? Mira. ¿Con quién estás? Con este chavo. Con el que supuestamente estás embarazada. Pues sí. No, chifres, estoy encantada. Yo creo que... Mira, te lo paso. Espérame, te lo paso. No, chifres. Mira. Buenas noches. Sí, te escucho. A ver, ¿qué onda? Buenas noches. Buenas noches. Habla a Brandon de Jesús. Sí, dígame. Este... Soy compañero de José Luis. Este, soy prensista también. Ajá. Bueno, este... Pero usted sabía que tenía compromiso mi hija para que se metió con él. Bueno, este, sí, pues... No, 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 no. Es que mire. Sí. Yo sé que las cosas se dan, pero no hasta ese grado de cometer ese tipo de errores que no saben cuidarse, no saben lo que es. ¿Tendrán una relación? No, sí, señora. Este... Bueno, entonces... Este... Dispénseme, mire, déjale, digo, lo que pasa es que yo sabía que estaba operada de las trompas. Yo sé que le operaron las trompas. Entonces, este... Pues ya sabía que se las iba a encerrar. Entonces, este... Lo que pasa es que el José Luis, este... Usted sabe que la trata mal. Entonces... No, yo no sabía. Bueno, este, ahí tienen sus problemas. Entonces... Sí, yo ya llevamos ratito, este... Pues teniendo nuestros que veres. Entonces, a raíz de que le operaron y todo, pues, este... La verdad es que sí terminé adentro. O sea, yo reconozco. Pero, este... Pero, pues, ya estaba operada de las trompas. No, pero... ¿Y usted cómo sabe si es cierto o no? Pues, pues... Pues, ¿por qué me lo dejó? Eso fue lo que... Eso fue lo que ella le dijo. Pues, sí, pues yo confío en ella. Pues, sí, pero este no, no por la confianza. Nos vamos a dejar llevar y vamos a cometer las pendejadas que hacemos. Pues, yo lo sé, señorito. Aquí... Bueno, entonces... A lo que... A lo que te estoy escuchando, tú eres un gandallista que le va a la madre y todo. No, no, no. Se me hace fácil. No, de ninguna manera. Yo, este... Pues, a mí, la verdad, sí, este... Este... Sí me laten las nalgotas de su hija. La verdad, o sea... A mí no me interesan las nalgas de mi hija. A mí lo que me interesa es el del pelo que ya se metieron. No, es que... Es que yo por eso le estoy hablando con usted, porque yo sí le saco. O sea, es que usted... El José Luis... Sí, todos destacamos. ¿Y ahora qué? Sí. Este... O sea, aquí la bronca, ¿no? Es, este... El embarazo y todo. Aquí la bronca, este... Pues, es el José Luis. Es el problema, porque... Este... Pues... Pues, en eso se hubieran puesto a pensar. A eso me refiero, o sea... Pues, señora, sí. Sí, con qué... A ver, permíteme. ¿Con qué cara te metes con una persona que sabes que tiene compromiso? ¿Ves? Aunque estén peleados, aunque tengan broncas, aunque tengan problemas, yo creo que no me meto en esas mamadas. Pues, no, pero pues... Usted sabe que en tiempos de guerra... Sí, sí, sí. No, 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 no. Esas son chingaderas. Esas son chingaderas. ¿Y a poco usted nunca se ha revolcado con otro que le ha dado aquí en Pán, que le llueve? Pues, así es esto, señora. Perdóname, 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 pero yo, mi vida es muy diferente a la de mi hija. Ah, señor, ahora reciéntate muy, muy por ahí, muy casta, señora. Pues, no me digas que no le ha puesto con el carnicero, pues, todo el mundo... ¿Con qué, 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 qué? ¿Con quién? Con el carnicero, con el... Yo me digo que no, pues, la infidelidad de lo que sea en México. A ver, a ver, a ver, a ver. ¿Qué? A ver, ¿con quién me estás acostando ahora? No, pues, a poco, a poco no le han dado pa' que... ¿A poco qué? Pues, es que eso es neta, pues, estamos en México, señora. ¿Y eso qué? Es que, pues, la infidelidad es el 99.99... Bueno, yo qué hago, señora. A ver, pásame, mi hija, contigo no quiero saber nada. Pásame, mi hija. Pero no me trates y eso, no, pues, si es que vamos a estar paréntate. Pásame, mi hija. Psh... Psh... Nalguita, nalguita. Pásame, mi hija. Tabe a la jefa, Nalguita. Toma, la cabeza ya está bien Dice que todo ¿Qué se le dije? O sea, acá dices que Mamá No, abuelo Mira, con esa pendejo no quiero volver a hablar Mamá, tírate No, 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 mamá No, oye Ahora me está ofendiendo a mí No, es que tú también para qué lo ofendes No, 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 no No, no lo estoy ofendiendo Simplemente le estoy diciendo Cómo se les ocurre hacer una pendeja Sabiendo que tú tienes compromisos Con broncas o sin broncas Tienes compromisos ¿Para qué haces, mamá? Ay, pues sí, pero pues estoy hablando Porque necesito que me apoyes No para que me le dañes Por eso, y a ver ¿Y yo qué te estoy diciendo? Yo a ti te estoy diciendo Pues vente para acá Pero es que ¿cómo me voy a ir, mamá? Yo quiero Estoy enamorada de él Y tú sabes que ya con José Luis La verdad ya no, ya no Ahora me dijo Mamá, ya me apostó ¿Quién sabe cuánto fue ese pendejo? Ay, ya, 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 ya Te lo juro por Dios Me lo acaba de decir Ay, ¿a poco usted no se acostó Con Juan de la chingada? Que, que, que Con un sal Pero, pues, ¿qué quiere? Si, si, pues, aquel ya no me da Por eso que no entiende A ver, a ver Entiende Yo, que hijos de la chingada Tengo que estar pagando Por tus mamadas Ay, mamá Pero no es grosería Aquí me está hablando él Pues sí, pero yo no estoy hablando Con groserías Él no está hablando Con groserías Y son chingaderas ¿Por qué te está hablando Con groserías? No estás mentirosa Porque está, a ver Quiero que me escuches Me está diciendo ¿A poco usted no se acostó Con un, con un No sé cómo Madres me dijo Que se llamaba Y que ya todo mundo lo sabe Que la chingada ¿Con quién me acosta? Ay, pues yo no sé Pues entonces Cosa que a él le vale madre O sea, eso no tiene nada que ver ¿A poco yo me estoy embarazando A cada rato De cualquier pendejo? Ah, oye, metérate ¿Qué? O sea, ¿qué me estás tratando De decir? ¿Que me estoy embarazando De cualquiera? Sí, las pendejadas ¿Qué haces tú? Pues es que yo no tengo La culpa No, no, no Me has dicho Que la chingada es una buena onda No manches Pues es que según Si es buena onda Pero pues vea Cómo se puso ahorita No, pues es que Si me encabrona O sea, tu forma de hablarme Es obvio que me tengo Que encabronar, oye Pero es que la sí habla Ah, lo siento mucho Pero a mí no me falta El respeto A ver, te dije Que no le hablaras así No, pues es que no Pues es que se puso acá Pues es que Yo no le dije nada Te lo juro por Dios Que no le dije nada malo Yo lo único que le dije Le dije bueno A ver, a ver ¿Me dejas hablar con hija Por favor? Espérate Déjame hablar No me lo dijiste Dámelo todo Dámelo todo Dije tú también Pues sí, pero Ay, eso es cosa que Entre tú y yo Ya no No le gusta mucho Escuchar eso Ya se le también Te lo dije O sea, poco a poco No se le han dejado Bueno ¿Mandé? Bueno, mamá ¿Qué cosa? Pues háblame Dime Oye, ¿quieres que te diga Si no estás alegando Con esos pendejos? Pues sí, pero Oye, entonces A mí no me estás oyendo A mí no me estás oyendo No, es que tampoco Te pongas en ese plan Pues es que no Oye, ¿en qué pinche Quieres que me pongas Y me estás ofendiendo? Bueno, vamos a hacer una cosa Ya para que no te enojes Y dejes de estarme insultando Présame una serie No tengo dinero ¿De dónde quieres? Ay, mamá Nada más Présame cinco mil pesos Pendejas Pues si no tengo landa ¿Entonces cómo le voy a hacer? Aparte de todo jodida Aparte de todo jodida Y si quiere Si quiere Si quiere Que lo mantenga Que se ponga a trabajar El pinche huevón Ay, ya no me la baja Ay, me hablas Cuando estás sola Ay, me hablas Cuando estás sola No, no, espérate No me cuentes O sea, me vas a dejar A mí con mi bronca Ay, mamita Te estoy diciendo Vente para acá Suegra Pásala, pásala Suegra Hable a Brandon de Jesús Suegra 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 Mamá 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 ¿Por qué no contestas? Ahora jodida Dime si no me está ofendiendo Es que no, mamá Es que la tía habla Dime si no me está ofendiendo Pero es que la tía habla Mira, préstame una serie No, tengo ya Que le baje Que le baje Que le baje Que no es estreñimiento Que no me Pues mira Se supone que acabas de cobrar Del dinero De aquello Ajá Sí Pues préstame de ahí Pues si no tengo Carajo Nalga, nalga Nalga Dile a tu jefa Que hablemos Que hablemos Chido O sea, que hablemos O sea, pues Habla bien Pero no estés insultando Y tú tampoco No le digas tampoco Nada a ella Se posantera Y tú también Mamá, respeta Sí, de que hablemos Acá, chido Mamá Bueno Sí, quiere hablar No quiere hablar No puedo llevar dinero Para que estés manteniendo A culeros No, te voy a dar dinero Nalguita Nalguita Dile que hablemos Acá, chido La suegra y yo Pues acá Mira Te lo paso Y hablas con él No, no, no No quiero que hablas Con él ¿Por qué no? Dime cuándo vienes Dime cuándo vienes Pues ya le dije Que necesito ver Ahorita necesito esperar A cobrar Bueno, pues cuando cobres Ya le das dinero Para que se vaya De pinche mantenido Y a después me dice A ver cuándo Puedes venir Mira A ver, habla con ella No, 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 no Espérate No, ni me lo paso Porque le voy a colgar Habla con ella No, ni me lo paso Porque le voy a colgar Convéncela A mi puñito de ligas Convéncela Y le doy un besito En el ojito de globo Mira Habla Habla bien Mira Para que te explique Las cosas Es que hablemos Somos ya La familia Anda Y ya va a ser tu yerno Ya voy a dejar a este Dile que le acaricia El ojito de globo Ya se se liviana Mamá ¿Me estás oyendo o no? Bueno ¿Qué cosas quieres? Suegra Suegra Hable Brandon de Jesús Hable más, ¿no? Saca chido Suegra Pues no desprecio No ponemos Porque es jodido Suegra ¿Qué? ¿Qué? ¿Qué vamos a emparentar? Si viene el cuarto Hoy es mío Suegra Suegra No quiere Nalguita No quiere Má Bueno ¿Qué quieres? Mamá Habla con él No, ya te dije Que con él no voy a hablar ¿Por qué no? Porque no, no quiero Intimente, ¿me vas a avisar? Pues es que quiero Que hables con él No, no, no No voy a hablar con él 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 ¿Entiendes? Me voy a ir a vivir para allá Y pues necesito Que te lleves bien con él Ay, ñaña Como a la chancha Mamacita Yo no voy a mantener culero Mamá Que no estoy haciendo proteína Bueno, pues no No me obliguen a decirlas Simplemente no quiero Hablar con él Y ya ¿Por qué no? Aquí no te metes Mientras no vengas sola Ay, mamá Ya te dije Nalga, nalga Pues ya déjala Si no nos quieres Tiene nuestra bronca Pues cómo la voy a dejar Si necesito que me eches la mano Pues sí, pues no importa Pues yo te pongo a talonearla Y tengo unos cuates que Mira, porque les des unos guagis 300, 500 vatos No me preocupes ¿Seguro? Seguro Mamá, ya ves a lo que me estás orillando así Yo no te estoy orillando a nada Tú te metiste en esa bronca Ajá, ¿y entonces qué voy a hacer? Pues yo te dije Vente para acá y hasta acá aliviano Pero vente a acá A fin que los guagis Es tu especialidad Ah, pues sí, pero Nomás contigo Mamá De seguro Se aprendiste de tu mamá, hija Cállate No digas eso Se vete aquí Es bien goguadora Es bien goguadora Mamá ¿Qué cosa? Entonces, tú dices O me prestas o No tengo lana Ya te dije Entonces me voy Me voy a A Ah, no sé, mamacita Y ese es el problema Mira tú, pues es lo que te gusta ¿Ah, sí? Pues es lo que te gusta, ¿no? ¿Segura? Pues oye, ¿y qué quieres que yo haga? ¿Que mantenga ese pinche huevón? No, que me mantengas a mí Ah Ya te dije Mientras vengas sola con los niños Y te los vas a traer Pero tú y los niños Nada más Pugleros Bueno Vamos a hacer una cosa Ya Para que no estés, este Haciendo corajes Y ni me hagas pasar corajes a mí Este Ah, cariño Ahora pasas por hacer Las pendejadas quejas Pues es que, oye No me gusta que estés insultándolo Oh, a mí tampoco me gusta Que me estás ofendiendo Pues sí Pero ya te dije que él así es Ah, pues lo siento mucho No lo quiero ver aquí Si voy el sábado El que me va a llevar Va a ser él Pues lo dejas ahora ¿Cómo lo voy a dejar afuera? Ah, bueno Dile que me va a dar mucho Dile que me va a dar mucho A ver de qué tamaño es su boquita Bueno, dime Dime qué me tomo ahorita Para, pues que ya No, ahorita no Ahorita no sé Necesito ir a preguntarte ¿Qué es lo que te vas a tomar? Pues pregunta de una vez Y dime Necesito tenerte aquí Ay, mamá ¿No me lo puedes decir? ¿Me lo puedo preparar yo aquí? No, no, no Porque necesito ver las cantidades Y necesito medirte Ay, mamá Pero ya me urge Ya te dije que si voy va a ir Ya te dije que no lo quiero ver aquí Entonces No me vas a dar la receta Ni vas a querer que vente No sé Que tengo que ir a preparar mañana Pues no hay preguntas ¿No puedes ir a preguntar ahorita? No Necesito ir mañana Ay, mamá Me trae que Ay, me trae que Ay, me trae que El agujador que no manche El agujador que no manche Ni que fuera de otro mundo Se la hay que estar manchando No siento que no A ver ¿Me vas a dar el tecio o no? Ya te dije Dámelo y ahorita lo apunto Y ahorita aquí lo hago Yo te dije Yo te doy el tegue ramo blanco Pero pues mira ¿Cómo te vas poniendo? Cállate tú Espérate Mamá Bueno, mira Me duele la cabeza Te lo juro que me siento bien Dile a tu jefa No, espérate, mamá Mamá ¿Qué quieres? Ya nomás contestan algo rápido, ¿va? ¿Qué cosa? ¿Cómo se esconde? ¿Se escucha el panda show? ¿Qué? ¿Cómo se escucha el panda show? No sé, no lo oyes Se dice a toda máquina A toda máquina ¡Yepa, yepa, yepa! ¡Máquina, mamá! ¡Es una máquina, mamá! ¡Es una máquina, mamá! ¡Es una máquina, mamá! ¡Es una máquina, que no le tos! Buenas noches Buenas noches Soy Graeme, el panda sabrano Que me dice el número 25 Están las bromas del panda show ¿Qué pasa, mamá? Señora María Luisa Está en las bromas del panda show No es cierto Fue una bromita de su hija ¡Es una época más de de mi hijita! Fue una bromita, María Luisa No sé Sí, una bromita ¿Ese es de esas bromitas? Bromitas de esas que Se les paga a su abuela ¡Ay, pero no se caliente! Pues fue una broma de la neguita Señora, le hicimos perder la cabeza, ¿verdad? Se enojó mucho, ¿verdad? Pues es que los hijas Oiga, pues me empiezan a insultar Pues a la ciudad No, no, no Mamá, que no digan groserías Señora, usted decía Me dijo groserías Supuestamente ¿El Brian de Jesús? Y no es cierto, señora No es cierto O sea, sacamos el naco Que llevamos dentro Pero no era por eso ¿Qué pasó? No, discúlpeme Pero pues no hagan esas tonterías ¿Cómo se les ocurre? A ver, Carlita Dile a tu mami ¿Por qué le hiciste esta broma? Ay, mami Pues porque te llevó mucho Y nomás para ver cuánto me apoyabas Ay, tía, si no quieres un día de eso Me vas a notar Te dejó Ay, mamá No te busques de extranjerada ¿Te gustó, no? No, no me gustó Un poco más Esto es una broma Mira, estás en la radio Estás en la radio No digan groserías Porque estás en la radio Y te estoy escuchando medio mundo O más de medio mundo Que me gustan para que hagas las tonterías Tú también me gustas Señora, tranquilita Tranquilita Ya me estoy tranquilizando ya Ahí está ¿A poco no le gustó? No, no me gustó Esta broma parecía así de hurracarrana Las dos Sí, así como Las dos parecían como Loras huastecas Fue una bromita Señora chula No, mami Ya, ya, ya Ya sabe cómo me pongo Ya sabe que me pongo mal Nosotros ya sabemos Cómo se pone, señor Sí, pero No les comentó No les comentó La bendita niña No les comentó No les comentó Que me dan convulsiones ¿En serio? Sí Pandita ¿Y eso por qué? Por un problema que tiene Diles tú por qué Al rato les avisa Sí, luego les digo ¿Platíquen? Sí Pero ¿por qué? ¿Por qué? Platíquenme Ay, no, panda Porque no se puede decir en la radio, panda Pero ¿por qué no? Pues que tiene la radio No, no, panda A ver, señora Platíquenme ¿Por qué le dan convulsiones? Es que se cayó Y se pegó en la cabeza Y Es que llevaron muchos golpes En el cerebro Y en la tarde hasta Sí Entonces hago coraje Me prendo tanto Que me dan convulsiones O sea que usted ha tenido Muchos golpes en la vida Sí A ver si no A ver si no me da una convulsión ahorita No, por eso corté la broma Ya no seas payasa No, pues es que ya me estoy sintiendo mal Pues tómate tu pastilla Ya despídete de tu mamá Ándale Dale, mamita Te hablo mañana Igual y voy el sábado Órale, pues Órale, un besito Ya no te enojes Tranquilízate Voy a ver si me puedo tranquilizar Sí, sí te puedes tranquilizar Le mandamos un beso, señora hermosa Gracias, disculpe Es tanta majadería Pero es que me prendieron ¿Eh? La verdad No, está bien La disculpo, señora No, no, no O sea, perdón a ustedes Y a todos Imagínense tantos Tantos millones de radioescuchas No solamente Por eso le estoy diciendo Discúltenme ustedes Y toda la gente que me escuchó Pero es que sí La verdad es que me prendí A nombre de todas las donas del mundo Le mandamos un beso Gracias, muy amplio Cuídense, va, bye Oye, ¿por qué no nos dijiste Eso de tu jefa? Ay, pana, pues porque yo no lo quería decir A que nos escuchara medio mundo Ya, dime cómo suele el Panda Show A toda máquina Voy a la pausa 33 minutos Después de la hora con que no le dé ahorita un Miren, parto con eso que están de moda, ¿verdad? Hoy es lunes Escuchas el Panda Show Las bromas del Panda Las bromas del Panda Las bromas del Panda Las bromas del Panda Comienza espacio publicitario Para nuestra comunidad La energía es muy importante Abastecer de energía eléctrica Las regiones más apartadas Siempre ha sido un reto Para solucionarlo Estamos instalando plantas de energía solar Que abastecen a comunidades del norte del país Que no contaban con energía Nos beneficia mucho Para nuestros hijos también Que llegan tarde A veces que tienen muchas paredes Que tienen que leer Pues este, ya aprovechan la luz Si quieres conocer más sobre este programa Entra a www.gov.mx-sener Secretaría de Energía Gobierno de la República Río de Janeiro está de fiesta Javier Solórzano Alberto Lati Paola Longoria Jimena Sariñana Y todo el equipo de Claro Sports Está preparado para hacerte vivir Los Juegos Olímpicos Como nunca antes Disfrútalos sin costo En clarosports.com O a través de Dish Andale, mija Entra a la casa Tenemos que prepararnos para ir al refugio temporal Estoy terminando el dibujo, ma Es mi tarea Ma, se me moja el dibujo Y nos puede ir peor Si no nos protegemos antes de que se inunde el terreno Y crezca el arroyo Durante las aguas Mantente alerta Acude a tiempo al refugio temporal Y lleva lo necesario Alimento, agua Y los papeles importantes envueltos en plástico Infórmate en www.gob.mx Diagonal protección guión civil C.gov Gobierno de la República Porque el aprendizaje es infinito Ven a la aldea digital del cel infinitum Del quince de julio al cinco de agosto Aprende todo lo que necesitas saber de internet Redes sociales Tecnología Y hay mucho más en los talleres y conferencias El universo digital está donde tú estés Te esperamos en el Zócalo O conéctate en aldeadigitalmx.com Aldea Digital es gratis Está en línea y es para ti Infinitum Exceso de velocidad La feria del mundo digital cada vez está más cerca Computos, software, drones, impresoras 3D Fotografía, robótica, autos eléctricos Accesorios, casa digital automatizada Zona de apps, gadgets, conferencias, museo Y lo más nuevo del mundo digital para el hogar y la empresa Prepárate Feria del mundo digital Del 4 al 7 de agosto World Trade Center Regístrate en feria.com.mx Zupido down Uy, yo quiero soñar Ya no puedo esperar A mi colchón quiero llegar A mi colchón spring hair Si duermo bien yo estoy Siempre de buen humor y soy Y un oso sin preocupación Spring hair Ser chilango Es tener monumentos de todo Para nuestros héroes patrios Y antepasados Los iconos sin caballos A la madre y a los niños héroes Tenemos de bronce, de piedra O de lo que quieran Esto es lo que nos hace una gran ciudad Ciudad de México La más grande Este mensaje es público ajeno a cualquier partido político Queda prohibido el uso para fines distintos A los establecidos por el gobierno de la Ciudad de México Hoy la calle está cerrada ¡Gracias! 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 Estás escuchando El Panda Show Esta semana en SN Mexiquense Más y mejores policías Conoce a la nueva Fuerza Estatal de Seguridad Pasajeros más seguros con Plan 3 Ya se observan primeros resultados Cezan a policías exhibidos en videos en redes sociales Esto y más de Seguridad Noticias Mexiquense Sigue la transmisión por Internet y Mexiquense TV Este lunes en punto de las 8.30 de la noche Para garantizar el acceso a la justicia La Cámara de Diputados del Congreso de la Unión Aprobó el sistema penal acusatorio Que entra en vigor en toda la República El 18 de junio Cuyo objetivo principal es el respeto al debido proceso A la presunción de inocencia A través de juicios más ágiles En los que el juzgador en ausencia pública y oral Resuelven con justicia y transparencia Brindando certeza y legalidad A cada una de las partes Cámara de Diputados Sexagésima Tercer Legislatura XEDF FM Ciento cuatro punto uno megahertz Transmitiendo con ciento veinte mil watts de potencia Desde Avenida Universidad mil doscientos setenta y tres Colonia del Valle En la Ciudad de México Grupo Fórmula Abriendo la conversación ¿No van a sacar al chavo si está todo inundado? Mira, ahí viene un helicóptero de la Policía Federal Está volando bien bajito ¡Ya! ¡Ya lo rescataron! Cuidamos tu camino para que llegues con bien a tu destino Protegemos tu vida y el lugar donde vives Rescatamos lo que más quieres Para eso nos preparamos y trabajamos todos los días Porque nuestra labor es cuidar, proteger y servir Trece de Julio Día del Policía Federal Tú puedes transformar la protección de datos personales Si eres un empresario, una organización privada O una institución pública federal Y tratas datos personales de forma responsable e innovadora Participa en el concurso Premio de Innovación y Buenas Prácticas en la Protección de Datos Personales dos mil dieciséis Consulta las bases en premio e innovación pdp.inai.org.mx El INAI, la UNAM, las Secretarías de Economía y de la Función Pública La OCDE y la Asociación Internacional de Profesionales en Privacidad te invitan Sam's Club te da más opciones para sorprender a tu familia Tores de sonido Samsung con Bluetooth a cuatro mil novecientos noventa y nueve Y te bonificamos el diez por ciento pagando a dieciocho meses sin intereses Con tu tarjeta de crédito Sam's Club Inbursa Sam's Club te da más Válido del veintiuno al veinticinco de julio Consulta términos en club CAD promedio treinta y cinco punto nueve por ciento Tasa de interés promedio veintisiete punto cinco por ciento sin nivel informativo Hola, hola ¿Qué haces aquí? Traja a mi mamá suquimio Va muy bien Qué alivia Sí, y lo mejor es que no nos cuesta nada No te creo Yo tampoco lo creía Pero hoy te puedo decir que con este gobierno no pago el tratamiento A mí me pasó El Estado de México es el estado que realiza más exámenes de detección Y que brinda más tratamientos gratuitos a mujeres con cáncer Y seguiremos invirtiendo para que puedas decir A mí me pasó Gente que trabaja y logre en grande Estado de México Sigue en la conversación con Antonio, el panda Zambrano Fin de espacio publicitario ¡Escuchamos! El Bandairo, el Bandairo Internacional Te ensamblaré, disfruta de guacar y haré en el jardín Te ensamblaré, se cansará si fuiste el bandairo El Bandairo Internacional Te ensamblaré, sepan donde sepas el bandairo El Bandairo Internacional 42 minutos después de la hora Noche de lunes Bueno pues vamos a regresar hasta Atlanta Después de esa historia que nos ha contado El buen amigo Willy Espero en realidad que ahí puedan malcoyar el asunto Willy, Willy, Willy Willy, ¿dónde andas? Bueno voy hasta la Gustavo Amadero y esta Carla ¿Qué onda Carlita? Buenas noches ¿Cómo estás? Hola Hola, buenas noches, bien bien, ¿y tú? ¿Qué haces Carlita? Yo a toda máquina, ¿y tú cómo andas mija? Igual a toda máquina Platícame tu bromita, ¿a quién cotorreamos? Ay, a mi novio ¿Cómo se llama él? Eduardo Eduardo, ¿cuánto tiempo de noviecitos? Casi dos años Dos años ¿Qué bromita para Eduardo, Carla? Pues ahora es la ley del karma Él siempre se la pasa haciendo bromas por teléfono Y ahora nos toca a nosotras ¡Ándale! ¿Y qué bromita está hecho al hijo de Carián? Pues a mí no obstante ¿Qué crees que es con sus amigos? Entonces ahorita están de burlones Porque dicen que es el karma Ándale, ¿qué bromita tienes pensada para desquitarte? Y pues obviamente voltearle ese karma Pues mira, yo hace poco le dije que tenía como un retraso de regla Y que pues a lo mejor estaba embarazada Chale, un retraso de regla No, la mayoría creo que sí La regla Bueno Oye Bueno, entonces Tú le comentaste que Que la regla no te había llegado, ¿verdad? Sí, a lo que sí Entonces quiere decir que tu novio y tú Tú y tu novio ya Son activos Y sin protección No, 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 eso no No, no, no Bueno, ok ¿Y qué pasó en esa ocasión? Fue un retraso Ajá, pero la situación es que no es Se supone, la broma, ¿será que no es de él? Ah, caray, entendi Y tú le vas a hablar y le vas a decir Eduardo, estoy embarazada Y tú vas a decir No manches la cubetada de agua fría Como diciendo Pérate, no, ¿cuándo, cómo, por qué? Si sí me cuidé Pero no es tuyo Es que ya tiene un hijo Le vas a decir no es tuyo ¿Y a quién le vas a echar la culpa? Que supuestamente te embarazaste ¿De quién? Pues de mi novio Con él duré cinco años Y de hecho yo vivía con este cabrón Entonces ya ha habido como tan pequeñas escenas de celos por eso ¿Y cómo se llama el exnovio? Marcos ¿Estás lista, mija? ¿Cuál es? ¿Estás lista para la bromita? Sí Pues vamos a marcarle para que nos dé tiempo Señores, marcamos Las Bromas está en tu radio Y en el Panda Show Internacional Hola amigos del Panda Show Les habla Saúl Isacio Y les mando un fuerte abrazo Mmm, broma No contentita, eh O sea, le vas a dar noticia a embarazo Y lo peor que va a hacer ¿O no? Bueno ¿Qué onda? ¿Qué pasó? ¿Qué haces? ¿Eh? ¿Qué haces? Ah, va Terminando de bañar a Carmen Ah, bueno ¿No se marcaba así súper mega rápido? ¿Ahora le pedí su celular a Alejandra? Ajá Ay, pues la verdad es que tengo que hablar contigo Este Pues no sé si te acuerdas que Que pues no me bajaba Ajá Pues ya pasé por la prueba de embarazo Ajá Pues Pues ya salió que sí Ya salió positiva Yo no sabía si decírtelo por teléfono Si Y verte para decírtelo Pero la verdad es que Pues no puedo conocer ahorita Porque Es que es una como Situación muy Muy grande Y más por los problemas que Que hubo ayer con mi papá ¿Me lo prometes? ¿Te lo prometes? Oye, yo no jugaría con el más tiempo Ajá O sea, yo sé que eso no era normal ¿Y luego? Ay, no sé No sé, tú, ¿qué piensas? No, no sé Probablemente ya sabes qué piensa Esa vez que Que Es que yo lo acepto ¿Ok? Y Pero No sé Ay, güey Es todo Pues yo lo acepto O sea, yo sí Yo sí Pues a mí no hay ningún problema Y si es necesario Yo le he hecho todas las ganas del mundo Pero no sé Tú ¿Qué? ¿Qué? Bueno ¿Qué? Sí, sí Pero La verdad es que Tengo que decirte algo Que No sé cómo lo vas a tomar Pero creo que es el momento de decirlo Porque Tengo mucha presión ahorita Ajá La verdad es que El bebé no es tuyo ¿Qué? No es tuyo Es de Marcos No, 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 Carla Por favor, no me digas eso Te lo juro No, Carla, no me digas eso Por favor Ya al principio lo tomé como venganza Por lo que había pasado con Jimena Pero Nunca pensé que fuera a llegar hasta aquí Carla, no, por favor Por favor, no Marcos, está aquí No, 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 no me digas eso Marcos, está aquí en la casa Está hablando con mis papás Y con mis hermanos No, Carla Que requiere que me vaya allá Para ir a con él No, Carla Carla, no estás jugando No, no estoy jugando De hecho, Marcos No sé, Marcos Quería hablar contigo Porque ya no quiere que me hable No 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 es cierto No es cierto Ya sé que estás jugando Eso no es cierto ¿Qué? O sea, te lo digo porque quiero ser honesta contigo No No quiero malos entendidos, Eduardo No, 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 no No No, no me puedo decir eso No, no, no Perdóname, la verdad no quería que No quería que pasara esto Pero Pues ya teniéndolo aquí Lo volví a ver Entonces Quiero ser honesta contigo Y Pues no sé No sé ¿Cuándo pasó eso? ¿Cuándo pasó? ¿Dónde? ¿Por qué? Bueno, no sé Hace como Como Dos meses ¿Qué es lo que más caminos yo creo que voy a tener? No, no, Chacón Me hace enojón Uf ¿Ves a la noche? Dos meses A ver Dos No, no, no ¿Ya vas a poner? Sí Sí Entonces Creo que Marcos Está aquí Marcos Eduardo Quiere hablar contigo No No quiere que hable contigo No, yo no quiero hablar con nadie Ya, no, no ¿Qué hablas? Ya Está bien Pero pues ¿El qué quiere hablar contigo? No No, yo no quiero hablar con nadie Ya Tú ya me dijiste lo que me quedas que decir Bueno Hola Marcos Eduardo ¿Eh? Oye Pues Esto se acabó Viene hablar con sus papás A ver Nada Voy a decir una cosa ¿En serio me creen tan Pendejo? Claro Siempre Como siempre lo has sido ¿Para creerme esto? No Pues ya hasta lloraste ¿No? Ya mejor dinos Cómo soy el Panda Show A toda máquina Claro que fuiste pendejo Claro que fuiste pendejo No, 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 por favor No, 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 no Hasta las lagrimitas Eduardo Nada más Muévete Papá De la broma que te hizo Carlita Así muévete Así Ya sé En el preciso momento En el que hiciste la voz Según del tal Marcos Sabía que eras tú En ese preciso momento Me di cuenta Ok, ok Bueno, ok Ahí perfectamente Y te lo aceptamos Pero realmente Ese tono de frustración Desesperación Ese lloriqueo Y más cuando te dijo ¿No es tuyo ese Marcos? Ahí hasta luego, luego La cámara número dos Entró a ver tu gente Así ¡Tutú! Estuvo buena Estuvo buena Pero no le pueden hacer bromas A un fan del Panda Que lo escucha Ya lo reconoce Ahora resulta Mira, ya patalea Ya di que no Que no te lo hicieron Que ya sabía Lo que todo mundo hace Al final Que ya les damos Su atoradita Ya No, no Ya sabía No Ya sabía No Ya A ver Carlita Dile por qué le diste La torona A tu noviecito Ándele Ay Te amo Porque te amo Porque eres un maldoso Y porque tus amigos Me dijeron Que se llama Ley del karma Por estar haciendo bromas Por teléfono Te ama Pero no te ha llegado a amar Ni te va a amar Como a moma Amo a Marcos Marcos fue muy especial Sabes que de 5 años Vivieron juntos Tienes mucho que hacer Tienes mucho que pelear Pero está bien cañón Porque Marcos Realmente si es un hombre No No hay muy cierto No hay muy cierto No hay muy cierto Ok, ok, ok Eso es lo que estamos platicando A ver, sigue discutiendo O no Marcos Ah no, no te llamas Marcos Perdón Eduardo La neta ¿Cómo sigue el Panda Show? A toda máquina Más mañana martes Buenas noches Pásenla bien Pum, 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 pum Mis amigos del Pandita Las bromas del Panda 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 Comienza espacio publicitario Para nuestra comunidad La energía es muy importante Abastecer de energía eléctrica Las regiones más apartadas Siempre ha sido un reto Para solucionarlo Estamos instalando plantas De energía solar Que abastecen a comunidades Del norte del país Que no contaban con energía Nos beneficia mucho Para nuestros hijos También que llegan tarde A veces que tienen muchas tareas Que tienen que leer Pues ya aprovechen la ley Si quieres conocer más Sobre este programa Entra a www.gov.mx Diagonal Senel Secretaría de Energía Gobierno de la República Río de Janeiro Está de fiesta Javier Solórzano Alberto Lati Paola Longoria Jimena Sariñana Y todo el equipo De Claro Sports Está preparado Para hacerte vivir Los Juegos Olímpicos Como nunca antes Disfrútalo sin costo En clarosports.com O a través de Dish Andale mija Entra a la casa Tenemos que prepararnos Para ir al refugio temporal Estoy terminando el dibujo ma Es mi tarea Ma Se me mojo el dibujo Y nos puede ir peor Si no nos protegemos Antes de que se inunde el terreno Y crezca el arroyo Durante las aguas Mantente alerta Acude a tiempo al refugio temporal Y lleva lo necesario Alimento Agua Y los papeles importantes Envueltos en plástico Infórmate en www.gob.mx Diagonal protección guión civil C.gov Gobierno de la República Porque el aprendizaje es infinito Ven a la aldea digital Del cel infinitum Del quince de julio Al cinco de agosto Aprende todo lo que necesitas Saber de internet Redes sociales Tecnología Y mucho más En los talleres Y conferencias El universo digital Está donde tú estés Te esperamos en el Zócalo O conéctate en aldeadigitalmx.com Aldea digital Es gratis Está en línea Y es para ti Infinitum Exceso de velocidad La Feria del Mundo Digital Cada vez está más cerca Computos, software Drones, impresoras 3D Fotografía Robótica Autos eléctricos Accesorios Casa digital automatizada Zona de apps Gadgets Conferencias Museo Y lo más nuevo Del mundo digital Para el hogar y la empresa Prepárate Feria del Mundo Digital Del cuatro al siete de agosto World Trade Center Regístrate en feria.com.mx Superdodow Uy yo quiero soñar Ya no puedo esperar A mi colchón Quiero llegar A mi colchón Spring Hair Si duermo bien Yo estoy Siempre de buen humor Y soy Y un oso Sin preocupación Spring Hair Ser chilango Es tener monumentos De todo Para nuestros héroes patrios Y antepasados Los iconos Sin caballos A la madre Y a los niños héroes Tenemos de bronce De piedra O de lo que quieran Esto es lo que nos hace Una gran ciudad Ciudad de México La más grande Este mensaje es público Ajeno a cualquier partido político Queda prohibido el uso Para fines distintos A los establecidos Por el gobierno De la Ciudad de México Uy la calle está cerrada ¡Suscríbete! 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 Cuidamos tu camino Para que llegues con bien A tu destino Protegemos tu vida Y el lugar donde vives Rescatamos lo que más quieres Para eso nos preparamos Y trabajamos todos los días Porque nuestra labor es cuidar Proteger y servir 13 de julio Día del Policía Federal Tú puedes transformar La protección de datos personales Si eres un empresario Una organización privada O una institución pública federal Y tratas datos personales De forma responsable e innovadora Participa en el concurso Premio de innovación Y buenas prácticas En la protección de datos personales 2016 Consulta las bases En premioinnovacionpdp.inay.org.mx El INAI La UNAM Las Secretarías de Economía Y de la Función Pública La OCDE Y la Asociación Internacional De Profesionales en Privacidad Te invitan Sam's Club te da más opciones Para sorprender a tu familia Tores de sonido Samsung Con Bluetooth A 4.999 Y te bonificamos el 10% Pagando a 18 meses sin intereses Con tu tarjeta de crédito Sam's Club Inbursa Sam's Club te da más Válido del 21 al 25 de julio Consulta términos en club Cat promedio 35.9% Tasa de interés promedio 27.5% Sin nivel informativo Hola Hola ¿Qué haces aquí? Deja a mi mamá Va muy bien Que alivia Sí Y lo mejor es que no nos cuesta nada No te creo Yo tampoco lo creía Pero hoy te puedo decir Que con este gobierno No pago el tratamiento A mí me pasó El Estado de México Es el Estado que realiza Más exámenes de detección Y que brinda más tratamientos Gratuitos a mujeres con cáncer Y seguiremos invirtiendo Para que puedas decir A mí me pasó Gente que trabaja y logre en grande Estado de México Sigue en la conversación Con Antonio El Panda Zambrano Fin de espacio publicitario Si escuchamos El Panda Show El Panda Show Libertacional Te zambrano Disfruta del guacar Y haré en el jardín Te zambrano Se me ensayará Si fui Te zambrano El Panda Show El protein La television El Panda Show 42 minutos después en ahora Noche de lunes Bueno pues vamos a regresar hasta Atlanta Después de esa historia que nos ha contado El buen amigo Willy Espero en realidad que ahí pueda Malcoyar el asunto Willy Willy ¿Y dónde andas? Bueno voy hasta la Gustavo Madero Ahí está Carla ¿Qué onda Carlita? Buenas noches ¿Cómo estás? Hola Hola buenas noches, bien bien ¿Y tú? ¿Qué haces Carlita? Yo a toda máquina ¿Y tú cómo andas mija? Igual a toda máquina Platícame tu bromita, ¿a quién cotorreamos? Ay a mi novio ¿Cómo se llama él? Eduardo Eduardo, ¿cuánto tiempo de noviecitos? Casi dos años Dos años, ¿qué bromita para Eduardo Carla? Pues ahora es la ley del karma Él siempre se la pasa haciendo bromas por teléfono Y ahora nos toca a nosotros Ándale ¿Y qué bromita está hecho al hijo de Caribe? Pues a mí no obstante ¿Qué crees que es con sus amigos? Entonces ahorita están de burlones Porque dicen que es el karma Ándale ¿Y qué bromita tienes pensada para desquitarte? Y pues obviamente voltearle ese karma Pues mira, yo hace poco le dije que tenía como un retraso de regla Y que pues a lo mejor estaba embarazada Chale, un retraso de regla Qué corriente y gacho Dime una cosa ¿Por qué las mujeres le llaman a su periodo regla? O sea, ¿por qué no escuadra o compás? Porque es una regla de cada mes O sea, ya es de regla ¿Es una regla de qué? De cada mes Ya es por regla esto Bueno, pero no es cada mes Bueno, sí, pero no, pero no es acto, ¿sí? Pues en la mayoría creo que sí La regla Bueno, oye Bueno, entonces Tú le comentaste que Que la regla no te había llegado, ¿verdad? Claro Entonces quiere decir que tu novio y tú Tú y tu novio ya Son activos Y sin protección No, 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 eso no No, no, no Bueno, ok ¿Y qué pasó en esa ocasión? Fue un retraso Ajá, pero la situación es que no es Se supone, la broma, ¿será que no es de él? Es de mi novio Ah, caray, entendí Y tú le vas a hablar y le vas a decir Eduardo, estoy embarazada Y tú vas a decir No manches, la cubetada de agua fría Como diciendo Pérate, no, ¿cuándo, cómo, por qué? Si sí me cuidé Pero no es tuyo Sí, es que ya tiene un hijo Le vas a decir, no es tuyo ¿Y a quién le vas a echar la culpa? Que supuestamente te embarazaste ¿De quién? Pues de mi novio Con él duré cinco años Y de hecho yo vivía con este chavo Entonces ya ha habido como tan pequeñas escenas de celos por eso ¿Y cómo se llama el exnovio? Marcos ¿Estás lista, mija? ¿Cuál es? ¿Estás lista para la bromita? Sí Pues vamos a marcarle para que nos dé tiempo Señores, marcamos Las bromas está en tu radio Y en el Panda Show internacional Hola, amigos del Panda Show Les abraza a un lizazo Y les mando un fuerte abrazo Mmm, broma No contentita, eh O sea, le vas a dar noticia a embarazo Y lo peor que va a hacer ¿O no? Bueno ¿Qué onda? ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? ¿Qué haces? ¿Eh? ¿Qué haces? Anda terminando de bañar a Carmen Ah, bueno Una vez se marcaba así súper mega rápida Hasta le pedí su celular a Alejandra Ajá Pues ya salió que sí Ya salió positiva Yo no sabía si decírtelo por teléfono Si Y verte para decírtelo Pero la verdad es que Pues no puedo preguntar ahorita ¿Por qué? Es una situación muy grande Y más por los problemas que hubo ayer con mi papá ¿Me lo prometes? ¿Qué me prometes? Pero yo no jugaría con armas O sea, ¿qué tono era normal? ¿Y luego? Ay, no sé No sé, ¿tú qué piensas? No, no sé Probablemente ya sabes que pienso Ya sabes que Que Pues que yo lo acepto ¿Ok? Y pero No sé Ay, güey Es tú Pues yo lo acepto O sea, yo sí Yo sí Pues a mí no hay ningún problema Y si es necesario Que yo le he hecho Todas las ganas del mundo Pero no sé Tú ¿Qué? 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 Sí, sí Pero La verdad es que Tengo que decirte algo Que No sé cómo lo vas a tomar Pero creo que es el momento de decirlo Porque Tengo mucha presión ahorita Ajá La verdad es que El bebé no es tuyo ¿Qué? No es tuyo Es de Marcos No, no, no No, no, no Carla, por favor No me digas eso Te lo juro No, Carla No me digas eso Por favor Yo al principio Yo al principio lo tomé Como venganza Por lo que había pasado Con Jimena Pero Nunca pensé que fuera A llegar hasta aquí Carla, no Por favor Por favor No, no No me digas eso Marcos está aquí en la casa Está hablando con mis papás Y con mis hermanos No, Carla ¿Por qué quiere que me vaya ya para allá con él? No, Carla No sé Carla, no estás jugando No, no estoy jugando De hecho, Marcos No sé, Marcos Quería hablar contigo Porque pues ya no quiere que me hable No 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 es cierto No es cierto Yo sé que estás jugando Eso no es cierto Jameli, ya Y aquí no te metes Aquí no te metes Mientras no vengas sola Ay, mamá Ya, solo déjala Ya te dije Nalga, nalga Ya déjala Si no nos quieres Tener nuestra bronca Pues no la voy a dejar Si necesito que me eches la mano Pues sí Pues no importa Yo te pongo a talonearla Y tengo unos cuates que Mira, porque les des unos guagis 300, 500 vatos No te preocupes Sí ¿Seguro? Seguro Mamá, ya ves a lo que me estás orillando así Yo no te estoy orillando a nada Tú te metiste en esa bronca Ajá, ¿y entonces qué voy a hacer? Pues ya te dije Vente para acá Ya está que aliviano Pero vente para acá A fin que los guagis Es tu especialidad Ah, pues sí Pero Nomás contigo Mamá De seguro Se aprendiste de tu mamá, hija Cállate No digas eso Es bien guaguadora Es bien guaguadora Má ¿Qué cosa? Entonces ¿Tú dices o me prestas o...? No tengo lana Ya te dije Entonces me voy Me voy a... A... Ah, no sé mamacita Y ese es el problema Pues es lo que te gusta ¿Ah, sí? Pues es lo que te gusta, ¿no? ¿Segura? Pues oye ¿Y qué quieres que yo haga? ¿Que mantenga ese pinche huevón? No, que me mantengas a mí Ah Ya te dije Mientras vengas sola con los niños Y te los vas a traer Pero tú y los niños Nada más Puleros, aquí no... Bueno, vamos a hacer una cosa Ya Para que no estés, este... Haciendo corajes Y ni me hagas pasar corajes a mí Este... Ah, cariño Ahora pasas por hacer Las pendejadas quejas Pues es que oye No me gusta que estés insultándolo Oh, a mí tampoco me gusta Que me estás ofendiendo Pues sí, pero ya te dije Que él así es Ah, pues lo siento mucho No lo quiero ver aquí Si voy el sábado El que me va a llevar Va a ser él Pues lo dejas afuera ¿Cómo lo voy a dejar afuera? Ah, bueno Dile que me va a dar mucho Dile que me va a dar mucho Aparte ¿Qué tamaño es su boquita? Bueno, dime Dime qué me tomo ahorita Para... Pues que ya... No, ahorita no Ahorita no sé Necesito ir a preguntarte ¿Qué es lo que te vas a tomar? Pues pregunta de una vez Y dime Necesito tener Hay mamá No me lo puedes decir ¿Me lo puedo preparar ya aquí? No, no, no Porque necesito ver las cantidades Y necesito medirte el río Ay mamá Pero ya me urge Ya te dije que si voy va a ir él Ya te dije que no lo quiero ver aquí Entonces No me vas a dar la receta Ni vas a querer que vente No sé Que tengo que ir a preguntar Mañana Pues no hay pregunta ¿No puedes ir a preguntar ahorita? No No, necesito ir mañana Ay mamá Me cae que... Ay, me cae que... Ay, me cae que... Ay, me cae que... Ay, me cae que... El abogador que no manche El abogador que no manche Sí, ni que fuera de otro mundo Se la hay que estar manchando No sé en tu jefa Con esto Que... A ver ¿Me vas a... ¿Me vas a dar el texio o no? Ya te dije Dámelo y ahorita lo apunto Y ahorita aquí lo hago Yo te dije Yo te doy el tey a ramo blanco Pero pues mira ¿Cómo te vas poniendo? Cállate tú Espérate Mamá Bueno Mira, me duele la cabeza Te lo juro que me siento bien mal Dile a tu jefa Te he hecho pelimón No, espérate, ma Ma ¿Qué quieres? Ya nomás contestan algo rápido, va ¿Qué cosa? ¿Cómo se esconde? ¿Se escucha el panda show? ¿Qué? ¿Cómo se escucha el panda show? No sé, no lo oyes Se dice a toda máquina A toda máquina ¡Yepa, yepa, yepa! ¡A toda máquina, vamos! ¡A toda máquina, vamos! ¡A toda máquina, Cristalito! Buenas noches Buenas noches Soy Graeme el panda Sembrando Camisa número 25 Están las bromas del panda show ¡A toda máquina, mamá! Señora María Luisa Están las bromas del panda show No es cierto Fue una bromita de su hija ¡Qué poca madre de mi hijita! Fue una bromita, María Luisa Sí, una bromita ¿Ese es eso? ¿Bromitas? Bromitas de esas que Se las paga su acuela ¡Ay, pero no se caliente! Te puso una broma de la noiguita ¡Ah! 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 Señora, le hicimos perder la cabeza, ¿verdad? Se enojó mucho, ¿verdad? Pues es que, lógico Oiga, pues, empiezan a insultar Pues a la actividad No, no, no No, no No, no No, no Señora, usted decía Me dijo grosería Supuestamente ¿El cómo? ¿El Brian de Jesús? No es cierto, señora No es cierto O sea, sacamos el naco que llevamos dentro Pero no fue eso ¿Qué pasó? No, discúlpeme Pero pues no hagan esas tonterías ¿Cómo se les ocurre? A ver, Carlita Dile a tu mami ¿Por qué le hiciste esta broma? Ay, mami Pues, ¿por qué te llevó mucho? Y nomás para ver cuánto me apoyabas Ay, tía, si no quieres un día de eso Me vas a notar Te dejó Ay, mamá No te busques de extranjerada ¿Te gustó, no? No, no me gustó Un poco más Esto es una broma Mira, estás en la radio Estás en la radio No digan tus heridas Porque estás en la radio Y te está escuchando medio mundo O más de medio mundo Porque me escuchan Para que haces tonterías Tú también me gustas Señora, tranquilita Tranquilita Ya me estoy tranquilizando, ya Ahí está ¿A poco no le gustó? No, no me gustó Esta broma parecía Así de hurracarrana Las dos Calma, se pasa, eh Sí, así como Las dos parecían Como loras huastecas Así la Fue una bromita Señora chula No, mami Ya, ya, ya Ya sabe cómo Cómo me pongo Ya sabe que me pongo mal Nosotros ya sabemos Cómo se pone, señor Sí, pero No les comentó No les comentó No, la bandita Niña, no les comentó No les comentó Que me dan convulsiones ¿En serio? Sí Sí, bandita ¿Y eso por qué? Por un problema que tiene Diles tú por qué Al resto les avisa Sí, luego les dejo ¿Platíquen? Sí Está bien, pero ¿Por qué? ¿Por qué? Platíquenme Ay, no, panda Porque no se puede decir En la radio, panda Pero, pero, ¿por qué no? Pues que tiene No, panda A ver, señora Platíquenme ¿Por qué le dan convulsiones? Es que se cayó Y se pegó en la cabeza Y es que llevaba Muchos golpes En el cerebro Y en la tarde Hasta acá Sí Entonces hago coraje Me prendo tanto Que me dan convulsiones O sea, que usted ha querido Muchos golpes en la vida Sí Chacos A ver si no A ver si no me da una convulsión ahorita No, por eso corté la broma Ya, no seas payasa No, pues es que Ya me estoy sintiendo mal, güey Pues tómate su pastilla Ya despídete de tu mamá Ándale Dale, mami Te hablo mañana Igual y voy el sábado Órale, pues Órale, un besito Ya no te enojes Tranquilízate Voy a ver si me puedo tranquilizar Sí, sí te puedes tranquilizar Le mandamos un beso, señora hermosa Gracias, disculpe Es tanta majadería Pero usted que me prendieron, eh La verdad No, está bien La disculpo, señora No, no, no O sea, perdón a ustedes Y a todos Imagínense tantos Tantos millones de radioescuchas No solamente Por eso le estoy diciendo Discúltenme ustedes Y toda la gente que me escuchó Pero es que sí La verdad es que me prendí A nombre de todas las horas del mundo Le mandamos un beso Gracias, muy amplio Cuídense, babay Oye, ¿y por qué no nos dijiste eso de tu jefa? Ay, pana, pues porque yo no lo quería decir A que nos escuchara medio mundo Ya, dime cómo sigue el Panda Show A toda máquina Voy a la pausa 33 minutos Después de la hora con que no le dé ahorita un Miren, parto con eso que están de moda, ¿verdad? Hoy es lunes Escuchas el Panda Show Este programa es para mayores de edad Y las bromas son responsabilidad de quien las solicita El Panda Zambrano Comenzamos Bueno, entonces, ¿qué le voy a decir a tu mamá? Que estás embarazada, pero, bueno, si ya tienes tres chamacos, pues, ¿qué le va a sorprender? Ah, porque lo que pasa es que yo te cuenta que de mi última niña me operé Y ella sabe que estoy operada Entonces decirle que, pues, tuvo un pequeño desliz Y que, este, pues, al parecer, pues, no me sirvió la operación Pero, pero, ¿de tu marido o de alguien más? No, de alguien más Bueno, esa sería una Otra, pues, no sé, decirle que No sé, que me agarraron, que me detuvieron en la calle Que por andar de briar, que me quitaron a mis hijos Yo creo que sí Algo así para que se asuste No, yo creo que la primera No, dile la primera, o sea ¿Sí? Pero, pero de algún amigo de tu marido O de tu viejo O algún compadre o algo Dile, oye, mamá, fíjate que estoy en broncas Ya ves que me operé Bla, 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 bla Pero, este, bueno, resulta que Se me hizo fácil meterme con fulanito Porque entre perenganito y yo hay problemas Y soquito, lo que estoy en plastiloca Va, 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 me late ¿Te late? Sí, sí, sí Bueno, señores, vámonos También decirle que, no sé, que no quiero No lo quiero tener, o a ver qué me dice Bueno, y cualquier cosa yo voy a hacer al amigo Marco, en este instante Las bromas en el Panda Show, Interracional Las bromas en el Panda Show Sale, Chancel Sale, Carlita Y entra, acción Bueno, mamá ¿Qué pasó eso? ¿Qué pasó, mami? ¿Cómo estás? Bien cruda, pero estoy Ah, órale Oye ¿Qué pasó? Este, ¿qué crees? Que tengo una mega bronca ¿Hora de qué? Ay, hija, por Dios Tú y estás bronca ¿Cómo te gustan? Órale No se supone que ya te habías operado ¿Qué pasó? No se supone que ya te habías operado Pues sí, pero es que no sé si me cortaron o me ligaron En el sitio es que ahorita pues ya tengo un retraso Y pues sí, tengo Como que me dan asquitos Y pues de repente me mareo ¿Tú crees? Y pues la verdad no sé qué hacer Porque pues no manches Ya tres hijos Y no lo quiero tener Pues... Ay, ¿cómo le hacemos? Ay, la verdad no sé A mí mejor que me vaya a ver No, pero... ¿Qué hagas? Pues solo que te vengas para acá Y acá te doy algo para que te baje Ay, mamá, ¿y qué me vas a dar? Pues algún surje que me digan No sé cuánto tiempo tengas Si ya tengas las cuatro semanas Sabes que ya no te puedo hacer nada No, ¿cómo no? Antes de tu manche No, mucho, espérate Mucho antes de los tres meses Todavía se puede ¿Ah, sí? Sí O sea, mientras no cumplas O no te pases de tres meses Ya con esto ya la libramos ¿Quién le dio? ¿Por qué estuviste marcando tú? No Apenas suéltate Apenas ahorita Ah Es que tengo llamadas perdidas O sea, ¿tienes celular? Cargay, yo te traje el dispositivo Para que te vayas a ver Sí Yo estoy seguro que me estás salvando ¿Con quién estás? Con el dispositivo Mira, ahorita estoy con este Con este chavo Ajá Y pues, él me dijo que Bueno, ahorita me va a comprar una prueba Para ver qué onda ¿Con quién hablás? Entonces, este Con mi mamá No manches Sí, pues es que ¿A quién nos voy a recurrir? Híjole Mira, ma Ajá, sí, te escucho A ver, ¿qué onda? ¿Con quién estás? Con este chavo Con el que supuestamente Estás embarazada Pues sí No chistes, estoy encantada Mira, te lo paso Espérame, te lo paso No chistes Irán Buenas noches Sí, te escucho A ver, ¿qué onda? Buenas noches Buenas noches Habla Brandon de Jesús Sí, díganme Este, soy compañero de José Luis Este, soy prensista también Ajá Bueno, este Pero usted no sabía que tenía compromiso mi hija ¿Por qué se metió con él? Bueno, este, sí No, 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 no Es que mire Sí Yo sé que las cosas se dan Pero no hasta ese grado De cometer ese tipo de errores Que no saben cuidarse No saben lo que es Tendremos la relación No, sí, señora Bueno, entonces Este, dispénseme Mire, déjale Digo, lo que pasa es que yo sabía que estaba operada de las trompas Yo sé que le operaron las trompas Entonces, este Ya sabía que se las iba a encerrar Entonces, este Lo que pasa es que el José Luis Este, usted sabe que la trata mal Entonces No, yo no sabía Bueno, este, ahí tienen sus problemas Entonces Sí, yo ya llevamos ratito, este Pues teniendo nuestros queberes Entonces a raíz de que lo operaron y todo Pues este La verdad es que sí terminé adentro O sea, yo reconozco Pero, este Pero pues ya estaba operada de las trompas No, pero ¿Y usted cómo sabe si es cierto o no? Pues 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 porque me lo dijo Eso fue lo que ella le dijo Pues sí, pues yo confío en ella Pues sí, pero es que no No, no por la confianza Nos vamos a dejar llevar Y vamos a cometer las pendejadas que hacemos Pues yo lo sé, señorito Aquí Bueno, entonces Ahora, a lo que A lo que te estoy escuchando Tú eres un gandallista Que le va a la madre Y todo No, no, no Se le hace fácil No, de ninguna manera Yo, este Pues a mí la verdad Sí, este Este Sí me laten las nalgotas de su hija La verdad, o sea A mí no me interesan las nalgotas de mi hija A mí lo que me interesa Es el pedo que ya se metieron No, es que Es que yo por eso le estoy hablando con usted Porque yo se le saco O sea, es que Usted, el José Luis Sí, todos destacamos ¿Y ahora qué? Sí Este O sea, aquí la bronca No, es este El embarazo y todo Aquí la bronca, este Pues es el José Luis Es el problema Es el problema porque Este Pues Pues en eso se hubieran puesto a pensar A eso me refiero O sea Pues señora ¿Con qué? ¿Con qué? A ver, permíteme ¿Con qué cara te metes con una persona que sabes que tiene compromiso? Aunque estén peleados Aunque tengan broncas Aunque tengan problemas Yo que tú no me meto en esas mamás Pues no Pero pues usted sabe que en tiempos de guerra Sí, sí, sí No, no, no Pues a uno le gusta su funda Esas son chingaderas Esas son chingaderas ¿Y a poco usted nunca se ha revolcado con otro que le ha dado aquí en Parque de Ayuda? ¿Qué es esto señora? Perdóname Perdóname Pero yo mi vida es muy diferente a la de mi hijo ¿Eh? Ahora reciéntate muy Muy pura y muy casta señora Pues no me digas que no la puse con el carnicero Pues todo el mundo ¿Con quién? ¿Con quién? Con el carnicero Con el Yo me digo que no Pues la infidelidad de lo que sea en México A ver, a ver, a ver ¿Qué? A ver ¿Con quién me estás acostando ahora? No, pues ¿Sabes? ¿A poco? ¿A poco no le han dado pa' ¿A poco qué? Es que eso es neta Pues estamos en México señora ¿Y eso qué? Es que la infidelidad es el 99.9999999999 Bueno, yo qué culpa tengo A ver, pásame a mi hija Contigo no quiero saber nada Pásame a mi hija Pero no me trate así Pásame a mi hija Pásame a mi hija Pásame a mi hija Psss Psss Nalguita Pásame a mi hija Te habla la jefa, nalguita Psss Tómala, que fecha, está bien, tómala Dice que hay que todo Psss ¿Qué se le dije? O sea, capesito Es que ¿Pero qué? ¿Mamá? No, abuela Mira, con ese pendejo no quiero volver a hablar Mamá, tírate No, 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 mamá No, oye Ahora me está ofendiendo a mí No, es que tú también ¿Para qué lo ofendes? No, 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 no No, no lo estoy ofendiendo Simplemente le estoy diciendo ¿Cómo se les ocurre hacer una pendejada Sabiendo que tú tienes compromisos? Con bronzas o sin broncas Tienes compromisos ¿Para qué haces mamadas? Ay, pues sí Pero pues estoy hablando Porque necesito que me apoyes No, para que me regañes A ver ¿Y yo qué te estoy diciendo? Yo a ti te estoy diciendo Pues vente para acá Pero es que ¿Cómo me voy a ir mamá? Yo quiero Estoy enamorada de él Y tú sabes que ya con José Luis La verdad ya no, ya no Ahora me dice Mamá Ya me acostó ¿Quién sabe cuánto fue ese pendejo? Ya, 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 ya Te lo juro por Dios Me lo acaba de decir Ay, ¿a poco usted no se acostó Con Juan de la chingada Que con un tal Pero pues ¿Qué quiere? Si, si, pues aquel ya no me da Por eso que lo entiende A ver, a ver Entiende Yo que hijos de la chingada Tengo que estar pagando Por sus mamadas Ay mamá Pero no es grosería Hasta pues aquí me está hablando él Ahora que a mí me gustan Las cosas de grosería Él me está hablando con grosería Y son chingaderas ¿Por qué te está hablando con grosería? No estás mentirosa Que está, a ver Quiero que me escuches Me está diciendo ¿A poco usted no se acostó Con un, con un, no sé cómo Madres me dijo que se llamaba Y que ya todo mundo lo sabe Que la chingada ¿Con quién me acostó? Ay, pues yo no sé Entonces cosa que a él le vale madre O sea, eso no tiene nada que ver ¿A poco yo me estoy embarazando A cada rato de cualquier pendejo? Ah, oye, metérate Sí O sea, ¿qué me estás tratando de decir? ¿Que me estoy embarazando de cualquiera? La chingada La chingada ¿Sabes qué haces tú? Pues es que yo no tengo La chingada ¿Qué pasa? No, 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 no Me has dicho que la chingada Buena onda, no manches Pues es que según Si es buena onda Pero pues veía Cómo se puso ahorita No, pues es que Sí me encabrona O sea, tu forma de hablarme Es obvio que me tengo Que encabronar, oye Pero es que él así habla Ah, lo siento mucho Pero a mí no me falta respeto Y a ver, te dije Que no le hablaras así No, pues es que no Pues es que se puso acá Pues es que Yo no le dije nada Te lo juro por Dios Que no le dije nada malo Yo lo único que le dije Le dije, bueno Yo le dije que fuera A ver, a ver ¿Me dejas hablar conmija, por favor? Espérate Déjame hablar No, me lo dijiste Dámelo todo, dámelo todo Dije que tú también Pues sí, pero Ay, eso es cosa que Entre tú y yo Ya no No le gusta mucho Escuchar eso O sea, poco a poco No se lo han dejado Bueno ¿Mandé? Bueno, mamá ¿Qué cosa? Pues háblame Dime ¿Qué quieres que te diga Que no estás alegando Con esos pendejos? Pues sí, pero Oye, entonces A mí no me estás oyendo A mí no me estás oyendo No, es que tampoco Te pongas en ese plan Pues es que no Oye, ¿en qué pinche Paz quieres que me pongas Y me estás ofendiendo? Bueno, vamos a hacer una cosa Ya para que no te enojes Y dejes de estarme insultando Présame una seria No tengo dinero ¿De dónde quieres? Ay, mamá Nada más préstame Cinco mil pesos Pendejas, pues si no tengo Pendejas, pues si no tengo Landa ¿Cómo le voy a hacer? Aparte de todo jodida Aparte de todo jodida Si quiere que lo mantenga Que se ponga a trabajar El pinche huevón Ay, no, no Ay, me hablas cuando Estás sola No Ay, me hablas cuando Estás sola Suegra Suegra Hable a Brandon de Jesús Suegra 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 Dime si no me está ofendiendo Es que no, mamá Es que la tía habla Dime si no me está ofendiendo Pero es que la tía habla Ni siquiera me conoces Ni siquiera me conoces No ofendes Pues sí, mamá Pero es que la tía habla No, bueno, por eso Pero ¿qué quieres que yo haga? ¿Por qué te lo saco? Pues nada más Mira, préstame una seria No, tengo llana Sé que le baje Que le baje Que le baje Pues no es estreñimiento Que no me... Pues mira Se supone que acabas de cobrar Del dinero de aquello Ajá Sí Pues préstame de ahí Pues si no tengo Carajo Nalga, nalga Nalga Dile a tu jefa Que hablemos Que hablemos chido O sea, que hablemos O sea, que hablemos Habla, habla bien Pero no estés insultando Y tú tampoco le estés No le digas tampoco nada a ella Se puede alterar Y tú también, mamá Respeta Sí, ¿de qué hablemos? Acá chido Mamá Mira, bueno Si quiere hablar No quiere hablar No, te voy a dar dinero Para que estés manteniendo culeros No, te voy a dar dinero Nalguita Nalguita Dile que hablemos Acá chido La suegra y yo Pues acá Mira Te lo paso y hablas con él No, no, no No, quiero que hablas con él Por qué no Dime cuándo vienes Dime cuándo vienes Pues ya te dije que necesito ver Ahorita necesito esperar a cobrar Bueno, pues cuando cobres Ya le das dinero Para que se vaya de pinche mantenido Y ya después me dices A ver cuándo puedo A ver, a ver Habla con ella No, 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 no Espérate No, ni me lo pasas Porque le voy a colgar Habla con ella No, ni me lo pasas Porque le voy a colgar Convéncela Mi puñito de ligas Convéncela Y le doy un besito En el lujo de globo Mira, habla Habla bien Mira Para que te explique las cosas Que hablemos Somos ya La familia Anda y ya Va a ser tu yerno Ya voy a dejar a este Dile que le acarice El oído de globo Ya se se aliviana Mamá ¿Me estás oyendo o no? Bueno ¿Qué cosas quieres? Suegra Suegra Habla Brandon de Jesús Hable más, ¿no? Saca chido Suegra Pues no desprecio No ponemos Porque es jodido Suegra ¿Es que? Pues vamos a emparentar Si viene el cuarto Hoy es mío Suegra Suegra No quiere Nalguita No quiere Mamá Bueno Es que Mamá Habla con él No, ya te dije Que con él no voy a hablar ¿Por qué no? Porque no, no quiero Simplemente ¿Me vas a avisar? Pues es que Quiero que hables con él No, no, no No voy a hablar con él No voy a hablar con él No voy a hablar con él ¿Entiendes? Me voy a ir a vivir para allá Y pues necesito que te lleves bien con él Ay, añaña Como a la choncha Mamacita Yo no voy a mantener culero Mamá Que no es No Que no No Bueno Pues no No me obliguen a decirlas Simplemente No quiero hablar